Y hoy en nuestra Cápsula Política presentamos las tres razones por qué deben de votar por Lina Garrido a la Cámara Representante por el partido Cambio Radical. ¿Cuál es su primera razón, Lina, que deben de votar por usted este 13 de marzo? La primera razón para votar por Lina María Garrido a la Cámara de Representantes, por mi juventud y la preparación académica que le apuesta a la renovación política en el Departamento de Arauca. ¿La segunda razón que deben de votar los habitantes del Departamento de Arauca por usted, Lina? Por mi conocimiento y experiencia en gestionar bienestar y mejor calidad de vida para los araucanos. ¿Cuál es la tercera razón que los araucanos deben de marcar en el tarjetón por Lina Garrido? Por ser una líder con la capacidad de aportarle a la transformación de nuestro territorio. Y la ñapa, porque Lina María Garrido viene trabajando por fortalecer el liderazgo de todas las mujeres en los siete municipios. Necesitamos más lideresas trabajando en pro de las iniciativas que beneficien el desarrollo de este territorio. ¡Gracias!